En el marco del Plan Nacional del Marango, el Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional a través del Ministerio de Economía Familiar entregó 52 kits de semillas y herramientas de uso agrícola, a igual número de productores de los municipios de Pozoltega, Chichigalpa y Chinandega. En la cooperativa siempre hemos tenido problemas para la alimentación del ganado en la época de verano. Así nos informamos nosotros del marango que tenía valores nutritivos importantes. Después, a través del mes, nos dimos cuenta que el marango también era para consumo humano. Es un gran beneficio tanto económicamente como para nuestros medicamentos y nuestros pastos de nuestros animales. Además, también oí decir que para el cambio climático una gran efectividad ya que humedece la tierra. La finalidad de este proyecto conlleva que los pequeños productores que hoy protagonizan este modelo de trabajo produzcan biomasa a través de la transformación del marango, es decir, que ellos van a vender la hoja de la misma por kilo a 200 acupiadores. Uno de ellos estará ubicado en Chacaraseca, en León, y el otro en la comunidad de Israel, en Villanueva, perteneciente al departamento de Chinandega, mejorando sus ingresos económicos. Cultivar el marango y demostrar a los demás compañeros de que el marango sí es un producto rentable y que también además de eso nos trae beneficios nutricionales, también como medicinales y como complemento nutricional también para el ganado mayor y ganado menor. Una de las propiedades del marango es que es purificador de las fuentes de agua porque reduce los minerales densos que están en la tierra y entonces puede purificar las fuentes de agua también. Al marango se le atribuyen propiedades curativas para la diabetes y oxigenante del organismo. Así también se destaca como un importante alimento para el ganado. De igual manera, es señalado como un árbol resistente a la sequía y a otras afectaciones del cambio climático. En el futuro se tiene previsto que los pequeños productores se dediquen a la venta del té de marango, cápsulas y harina de marango. Desde Chinandega, Jair Carrillo, Multinoticias.